Hola, es que ya no hay algo más, si es fuerte, si es feo, la ganas por este momento, hoy será distinto creo, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, que la será en la salida, y disfrutemos luego, ¡Suscríbete al canal!